Música Música Acaba de sacar este en Twitter y además Orbi, Orbi, o sea que lo conoce todo el mundo, escribe lo siguiente. Nos están acorralando aceleradamente. No podemos responder solamente votando. Tiene que haber organización popular en todas partes. Actuar en defensa propia va más allá de las elecciones. Vienen tiempos oscuros y de persecución. Estos tipos son salvajes y el periodismo se parece cada día más a los servicios. Es hora de conectarse y hacer todas las redes posibles, entre vecinos, militantes, organizaciones, sindicatos, amigos, colegas, gente de bien, para defendernos juntos y defender a quienes no defienden. A los que apoyaron en el Congreso la conformación de esta Corte Suprema y al reendeudamiento, sobre todo, a los que entraron con votos de Cristina y pactan con esta mafia, que caiga una maldición. Señora, usted, permítame decirle, soy Fabio Checopar, que usted está desquiciada. Esto de que caiga una maldición y toda esta historia. Pero además, si alguien se parece, en nombre del periodismo, que no lo representa a su gobierno y a usted, al de suyo, de Cristina, usted perteneció a un grupo de tareas que se llamó 678, un grupo de tareas que bajaron línea y escracharon gente y difamaron gente durante los 12 años del gobierno de los Kirchner, comandado por un sinvergüenza llamado Diego Beers, que se lo está investigando por la evasión de 80 millones de pesos o dólares, no sé cuánto hay, supuestamente que salieron a Panamá. Un operador político, Beers, que recibía guita del gobierno de los Kirchner Fortunas, para operar en contra de todo lo que se le ponga en contra. Usted era uno de esos engranajes de esa organización, nefasta. Y si alguien se parece a una organización nefasta en el periodismo, fueron ustedes. Por eso hoy el pueblo les da la espalda. Por eso la gente siente repugnancia por ustedes. Porque ustedes no se limitaron a ejercer el periodismo con la dignidad de los periodistas, que estamos ahora, ¿no?, trabajando. Ustedes fueron sicarios del sinvergüenza de Beers y de los sinvergüenzas del kirchnerismo. Ustedes fueron mandados a operar contra los compañeros. Ustedes se encargaron de hacer las tareas difamatorias para que no puedan trabajar sus pares que pensaban diferente. Si la idea y el concepto suyo de democracia es la revolución, el escrache por internet, como me han hecho a mí también, si la idea suya de democracia es agitar a la gente, pasar a la calle, para golpear al presidente democráticamente elegido, evidentemente usted si se mira a un espejo se puede dar cuenta el porqué de la bochornosa derrota y porqué ustedes no quedaron bien parados. Ustedes son despreciados por la gente. Cuando hablo de la gente, hablo de la gente. No hablo de los obsecuentes, los genuflexos o los sicarios que tuvo Cristina. Los asalariados de Cristina. Si no, de los que ganamos el sueldo dignamente trabajando y ejerciendo el periodismo, libremente. Por eso, señora Sandra Russo, con toda honestidad, me parece que usted tenía que ir a un psiquiatra. Por ahí Cristina le puede recomendar alguno. Y por ahí a lo mejor en cantidad le hacen precio. Yo entiendo la desesperación porque se acaba el curro. Entiendo lo duro que debe ser cobrar del Estado en Canal 7 una cifra varias veces millonaria para sobrevivir mintiéndole a la gente. Pero sinceramente no somos los periodistas como usted dice. Nosotros no tenemos nada que ver con la dictadura. Y si alguien vivió de la dictadura fueron ustedes. A costilla de los desaparecidos, de los hijos y de los nietos, han hecho fortuna. 12 años tuvieron el negocio de los desaparecidos. Y el último negocio que quisieron tener fue el de Maldonado y no les resultó. Por eso ahora llaman a la violencia de los escraches. Me extraña, señora Sandra Russo, que usted esté diciendo estas cosas porque por lo menos hasta los elefantes tienen un lugar donde morir con dignidad. Ustedes, los de 678, no tienen dignidad. Babi Echecopar, en Radio 10. Buenos Aires, se lo siguen señales. Gracias. Gracias por ver el video.